¡Miren esa vista! ¿Eso es un cráter gigante? ¡Wow! Tengo un trabajo sencillo. Proteger al acantilado, aplastar a los locales y disfrutar la vista. Nadie va a pasar por aquí. Al menos no sin un orificio de blaster en su estómago. ¿Me ascenderán por hacer tan buen trabajo? Así podré hacer que otros droides protejan el acantilado. Ah, pero entonces no podré contemplar esta vista. Mmm, vaya dilema. Dilema resuelto. Tenían razón. ¡Qué vista!